¡Suscríbete al canal! Dudo que si hubiese habido alguna novedad, no hubiese traspasado tus muros. Déjame adivinar entonces. ¿Has venido a rogar mi ayuda para los enfermos o tal vez a pedir mis cuadras para su atención? Te equivocas. Sé perfectamente que eres incapaz de arriesgar tu seguridad por ayudar a los demás. Entonces solo puede haber un motivo para tu visita. Necesitabas comprobar de primera mano que yo no había caído víctima de la epidemia. No. Parece que vas perdiendo toda intuición. No. Me he enterado a través de don Anselmo que has intercedido por Florencio, el muchacho que sirvió en la casa de comidas. Y personalmente te lo quería agradecer. He hablado con unos conocidos. Sí. Ya que ha de acudir a servir a la guerra de África al menos que tenga el destino menos peligroso. Muy amable por tu parte. Podrías haberte ahorrado el viaje. Sabía que tras la petición de don Anselmo estaba la tuya propia. Me agrada saber que hay cosas que nunca cambiaran. No hay motivos para ello. Habrás de disculparme, pero al contrario que otros tengo ocupaciones que atender. Francisca, cuídate. Raimundo, ten cuidado tú también. Morir por una vulgar epidemia no sería un final digno de ti. Gracias. Gracias por ver el video.